Bueno, estamos con Eduardo Feynman en lanzamiento de la nueva programación A24. El próximo lunes, arranca con todo. Bueno, ya sos parte de la familia de Amel. Claro, sos parte ya de la familia América, te vemos toda la noche de animales, pero ahora con este nuevo proyecto. Exactamente. ¿Qué nos podés adelantar? Va a haber un gran equipo periodístico. Sergio Beres, Luis Rosales, va a estar Gabriel Giesi, Marcela Tauro, Paulo Vilouta. El día de mañana se va a incorporar también Carlos Burgueño, creo, en Economía. Así que lo que queremos es informarte. ¿Informarte? Informarte. Bueno, ¿en qué momento de tu vida llega este nuevo desafío, digamos, profesional? Sí, viste, está bueno. Es un momento importante de mi vida. Sinceramente lo noto como un momento profesional clave. ¿En qué sentido? De crecimiento. Yo lo noto de esa manera. Un momento de crecimiento. Perfecto. ¿Y con animales sueltos cómo está viendo? No, seguimos, seguimos. Por supuesto, este año de animales, cómo lo está viendo, cómo está viendo el país a nivel político. Este año animales, ya el año pasado venía animales muy fuertes, y este año más fuertes todavía, ¿no? Se ha transformado, creo yo, en el programa político por excelencia de la televisión argentina. Bueno, siempre con los casos del momento, también con informes muy reveladores, información que manejan en el programa que vamos buscando. Mucho análisis de la información. Yo creo que la gente se va a dormir con eso, con mucha información y mucho análisis. Bueno, ¿y cómo ves a nivel del país, la situación, a nivel político, el gobierno de Macri? La veo enrarecida, la situación política enrarecida, el gobierno de Macri con buenas cosas y con malas cosas. Creo que con 50% de aciertos y 50% de errores. Bueno, Eduardo, te decíamos todo lo mejor y te vemos en A24 y en Animares. Gracias.